¿Qué es lo primero que nosotros vimos que quisimos cambiar y que en esto el gobernador Ingeniero Lifchi nos acompañó en todo lo que sea necesario fue el tema de adopciones. Lo que veíamos nosotros es que tenía mucha crítica cómo se inscribía la gente, cómo se elegía en las carpetas, cuánto tiempo tardaba la adopción y veíamos que las estadísticas eran poquitos chicos que se adoptaban por año. Esto, si vos me preguntás en lo personal, fue lo que más de energía le pusimos porque sabíamos que hay chicos en instituciones que están esperando tener una familia. No es lo mismo tener un expediente esperando que salga o no por algo económico a chicos que no tengan una mamá, un papá o lo que fuese. Entonces, eso fue lo primero que tratamos de trabajar cuando el gobernador nos dijo que nos hagamos cargo y que nos pongamos a modificarlo. Lo modificamos en su totalidad, lo que tiene que ver con la inscripción al ROA, que es el registro de adoptantes, cómo se eligen los legajos para que sean bien transparentes con una lista única provincial donde sabemos quién es el primero que se inscribió y quién es el último, donde está clara la disponibilidad de cada una de las personas que están inscriptas para cuánta edad aceptan adoptar o cuánto no, cuántos chicos se adoptaron. Por ejemplo, ante la modificación, en el 2016, concretamos 49 adopciones en la provincia de Santa Fe, de las cuales solamente 3 eran chicos de más de 10 años. Luego de las modificaciones que implementamos, en el año 2017 concretamos 102 adopciones, de las cuales ya 38 fueron chicos y chicas de más de 10 años, que son los chicos que nadie quiere adoptar, o en el tabú o en el cambio de paradigma eran antes los que no se podían adoptar. Y empezamos a demostrar que sí se pueden adoptar. En lo que va de este año 2018, ya tenemos estadísticas hasta junio, que no están actualizadas, 91 procesos de vinculaciones, de las cuales 31 son chicos y chicas de más de 10 años. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Pero tiene explicación este cambio de paradigma con respecto a las adopciones? Sí, nosotros trabajamos mucho y en esto ustedes los comunicadores nos ayudaron mucho porque empezamos a contarle a la sociedad cuáles son los chicos reales que existen en adopción. Por ahí uno cuando quiere adoptar, piensa que va a adoptar un bebé. Y en realidad son la menor cantidad de chicos los que son bebés o chiquitos hasta 3 años. La mayoría son de 6 años en adelante y por lo general grupos de hermanitos. Esto realmente que era lo que se decía que nadie lo iba a querer adoptar, que no se podía, que las convocatorias públicas no eran buenas. Pudimos demostrar que son positivas, que la sociedad es solidaria, que lo único que hay que decirles es la verdad. Y convocarlos entre todos a solucionar este problema. Y realmente los resultados están demostrando que se puede, que es un trabajo sostenido en el tiempo y que entre todos le vamos encontrando ni más ni menos hogar a todos estos chicos.